El licenciado Nabor Ochoa López El licenciado Nabor Ochoa López El licenciado Nabor Ochoa López La presencia aquí del nombramiento de un representante del gobernador del estado Va a permitir tratar los asuntos de una manera mucho más eficiente En segundo lugar, porque Nabor Ochoa conoce muy bien estos municipios No solamente Manzanillo porque ha sido presidente municipal en más de una ocasión Sino porque también fue diputado federal de este distrito Y por lo tanto recorrió a plenitud los municipios costeros Que es, insisto, Manzanillo, Armería y Tecón Y que en su calidad de secretario técnico Nombramiento que se le dio en los últimos meses Que habrá sido en noviembre del año pasado Tiene una serie de responsabilidades Pero platicando con él Puede aceptar la carga adicional que representa El que esté aquí de manera permanente Como representante del gobernador del estado Les voy a dar un ejemplo que es importante Y me refiero al tema de la Laguna del Valle de las Garzas La Laguna del Valle de las Garzas Sobre la cual he solicitado ya una reunión a la secretaria de Semarnato Reunión que se llevará en México, espero, esta misma semana Y que nos va a permitir avanzar en el tema de la Laguna del Valle de las Garzas Está ese trabajo guiado por un comité de seguimiento, de evaluación y de supervisión ambiental Comité que no se ha reunido en más de seis meses Y que existe una ambigüedad sobre quién debe de presidir ese comité Y que por lo tanto quién deba de hacer las convocatorias Por lo tanto yo le pido de la manera más atenta Al director de la Administración Portual Integral de Mazanillo Que es el capitán Héctor Mora Gómez Pues que emita una convocatoria para que se reúna el comité Para que se defina quién lo preside, quién debe de convocar Y para que se establezca una agenda de trabajo Que nos permita finalmente atender el problema de la Laguna del Valle de las Garzas Ese es solo el...